Vamos a dar inicio a la décima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado. La Junta de Gobierno acuerda que antes de finalizar la presente legislatura se dictamine un paquete mínimo de 15 iniciativas por fracción parlamentario partido político con no forma el grupo parlamentario. Artículo 30 bis. A la Secretaría de la Igualdad y contra la Discriminación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Primero, formular, ejecutar y evaluar las políticas para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el Estado. Segundo, elaborar, coordinar y aplicar el programa estatal por la igualdad y contra la discriminación que deberá contener los objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr el avance en la igualdad y reconocimiento de los derechos de las y de los ciudadanos. La violencia obstétrica. Toda acción o omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, parto, posparto, así como la negligencia en su atención médica que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, extrayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, considerando como tal es la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstéticas y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin el consentimiento voluntario expreso informado de la mujer. Artículo 4. Para los efectos del artículo anterior, los trabajadores aportarán al Instituto una cuota obligatoria del 7% del sueldo básico que disfrute y las dependencias y entidades aportarán el 19.9% sobre el equivalente al sueldo básico de los trabajadores. Artículo 26. Cuando una institución pública o privada se haga cargo total de una persona adulta mayor deberá, noveno, llevar un registro de las visitas que le hagan los familiares al adulto mayor en caso de abandono. Esta deberá de dar aviso a la Procuraduría para niños y niñas y la familia sobre el abandono del adulto mayor por parte de los familiares, para que esta inicie un procedimiento para otorgar una pensión alimenticia a favor de los adultos mayores abandonados y a cargo de ellos. Artículo 26. La fracción quinta. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente del Estado que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida y la adaptación de la población a los efectos del cambio climático, entendiendo por éste la variación acelerada de un clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del sistema observada durante periodos de tiempo comparables. Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, Zaragoza, para enajenar a título gratuito un expediente de vialidad en desuso en una superficie de 3.447.47 metros cuadrados ubicada en la colonia Torreón Jardín de esta ciudad, a favor de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, Zaragoza, en el que celebra un contrato de concesión por un plazo de 15 años para el servicio de alumbrado público que otorga el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, Zaragoza, a favor de la concesionaria de alumbrado de Torreón, SASB, con objeto de otorgar la prestación del servicio de alumbrado público. Primero, que los trastornos mentales como la depresión sean considerados como enfermedades crónicas, con derecho a tratamiento, y lograr así un acceso universal para la atención de estos padecimientos. Único, que esta legislatura respetuosamente exhorte a los sistemas municipales de agua, o en su caso, a los sistemas de administración de agua, saneamiento y drenaje de los municipios del Estado de Coahuila y Zaragoza, y a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, para que lleven a cabo campañas preventivas e informativas para evitar daños en sistemas de tuberías y medidores en consecuencia de las bajas temperaturas. Único, que este Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila, Zaragoza, exhorte a la Secretaría de Infraestructura a contemplar en su programa de obras para el próximo año la construcción de un bordo de contención en el municipio de Abasolo, a efecto de disminuir el riesgo de inundaciones en la cabecera municipal. Único, que esta legislatura envíe un atento exhorto a los 38 ayuntamientos del Estado, a fin de que tengan en consideración las condiciones especiales de El Buen Fin en sus respectivas ciudades para desarrollar una estrategia de seguridad preventiva eficaz para los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre. Único, que este Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, exhorte a los municipios de la región carbonífera, cinco manantiales y norte del Estado, a organizar eventos de bienvenida en reconocimiento a los trabajadores migrantes que regresan en esta temporada a nuestra entidad. Este grupo parlamentario celebra con enorme júbilo los avances en las investigaciones de las autoridades norteamericanas en contra de los exfuncionarios coahuilenses y demás personajes involucrados en el mayor fraude financiero de la historia de nuestra entidad. Por el solo hecho de haber nacido en una patria, de pertenecer a una sociedad, tenemos la obligación de luchar por la superación de nuestra comunidad, por la felicidad y el bienestar de cada quien, por lograr el engrandecimiento económico, moral y cultural colectivo. Cometiendo vilezas o permitiéndolas, no vamos a ser mejores ni a impulsar a México. Habrá que enmendar muchos entuertos y corregir muchas conductas para que podamos retomar el camino de la verdadera superación. Estos acontecimientos exigen que removamos todo, empezando por nuestras propias conciencias. Hay mucho para pensar, hay mucho por hacer. Agotados los puntos del orden del día, y siendo las 13 horas con 20 minutos del día 11 de noviembre del año 2014, se da por concluida esta décima tercera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Congreso del Estado. Se cita a las diputadas y a los diputados para sesionar a las 12 horas del día martes 18 de noviembre del 2014. Gracias.